Cada día nos impresiona más, porque cada día hay más chavitos y chavitas que deciden aceptar públicamente su orientación sexual. Bueno, ese es un motivo. Pero además están en riesgo más, porque con estos marcos legales de no puedes trabajar con los adolescentes, porque son como una cosa ahí como intocable, ¿no? Dicen, pero es que los niños empiezan, los niños y las niñas empiezan a ejercer su sexualidad a los 14 años. Así es. O sea, nosotros hemos tenido casos de niños de 11, 12 años. Que te dicen yo soy gay. Así es. Y lo tienen más claro que tú y que yo. Y a los 13 ya están infectados. Y ahí están las estadísticas de Conacyra, ¿no? El porcentaje de chavitos menores de 18 ha ido en aumento. De chavitos de 18 que se han infectado ha ido en aumento. Y siguen sin hacer nada. Precisamente por esta bronca, ¿no? Porque legalmente se puede tener muchas implicaciones políticas y legales. Pero nosotros todos lo hacemos de manera muy abierta y convencidos que este trabajo es necesario para salvar vidas. Con el simple hecho de estar informando a los chavitos, darles información impresa, para enseñarles cómo se utilizan los condones, qué son las infecciones de transmisión sexual. No nada más el VIH, ¿no? Que ocasiona el SIDA. Sino toda esta serie de... Tenemos 51 infecciones de transmisión sexual en México. Y los chavitos están adquiriendo un porcentaje muy grande de todas estas infecciones. Entre ellas, insisto, el VIH. Pero además de darles cultura de prevención, los empoderas. Les dices, ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, vivir como travesti, vivir como transgénero, no es malo. Educas a sus papás. Así es. Sus papás educan a sus familias. Ellos se empoderan. Y van cambiando las cosas. Cuando menos dentro de nuestro grupo, con la gente que trabajamos, las mamás llegan llorando. Los papás muy enojados. Conforme pasa el tiempo y van tomando los cursos y los talleres en esta escuela para madres y padres, su visión cambia. De la primera generación de mamás y papás, ellas ya están haciendo trabajo en las escuelas de sus hijos. Y una de las mamás con sus vecinos. Entonces, sí se me hace así como genial que se pueda reproducir toda esta información que nosotros les brindamos en nuestro espacio. Y hoy los jóvenes que fueron adolescentes hace seis años, están promedio de 20, 23, 4, 25 años. Ahí andan trabajando y con una visión diferente y realmente creen que la información es un arma para vivir bien y para defenderse y crecer. Aquí hemos tenido, digo, nos hiciste el favor de mandarnos a Código Diverso el libro, el manual de este taller para padres y madres que desarrollaste junto con un equipo de expertos, psicólogos y otros productos de este Centro de Atención Especializada para Jóvenes Gays, Lesbianos, Bisexuales y Transgénero de la Ciudad de México. Así es. Apoyado, hay que decirlo, desde el Corporativo Cabaretito, desde la organización que tú presides, que es Teatro y Sida. Y siempre hay que decirlo, siempre hay que decirlo, hay que mandarle un saludo a las personas del Corporativo Cabaretito. Porque de repente hablamos de los titos, de los cabaretitos, de los santros, y pocos desafortunadamente tienen un compromiso social como el que tiene el Corporativo Cabaretito. Yo la verdad no sé de los otros santros, Gabriel, pero yo estoy convencido que el Corporativo Cabaretito, Tito Vasconcelos, David Rangel, creen en este tipo de trabajo social. Hace seis años que están financiando el Centro de Atención Integral para Adolescentes y Jóvenes Gays, Lesbianos y Bisexuales y todos los proyectos que esto conlleva. Entonces, de hecho, este año el motivo de nuestra entrevista, el principal motivo de nuestra entrevista, corre bajo la producción de ellos. Ellos presentan. Pero primero cerramos con esta parte porque te decía que había dos motivos. Uno de los motivos por qué no se atiende a los adolescentes es justo el rollo legal. Pero, ¿qué tan legal es permitir que los niños se infecten simplemente porque son menores de edad? Pues, ¿qué tan irresponsable, no? Entonces, bueno, por ahí estamos haciendo el trabajo. Como son indocables ahí, de que son adolescentes y no son ciudadanos. Y ese es el otro punto. Y además, ¿en dónde están teniendo esas relaciones sexuales? Así es. Porque no pueden entrar a un hotel, porque... No, no, en sus casas. O sea... Y ojalá fuera en sus casas. Los niños de hoy, los niños de hoy, Gaby, son hijos de papás y mamás que trabajan todo el día. Entonces, los niños están de la escuela a su casa y solos todo el tiempo. Entonces, tienen esa necesidad de estar acompañados de sus amigos, de conocer gente, de hacer otro tipo de relaciones. De tener novios, novias, de amar, de experimentar, como tú y yo fuimos adolescentes. Sí. ¿No? Digo, lo fuimos. Sí, sí, sí. Con otro tipo de historias. De problemáticas, ¿no? Pero maravilloso también. Entonces, y bueno, el otro motivo es justo, porque como son menores de 18, no cuentan con una credencial del IFE que les permite ejercer su voto como ciudadano o como ciudadana. Entonces, no importa. No importa porque no votan. Pero sí son objeto de consumo, ¿no? Por supuesto. Sí son... Las compañeras sí les dicen, mira, cómprame, hazme, úsame, ponte... Pero, pero como no pueden votar, ¿no? Ese es el otro motivo por el cual, pues, nuestros políticos y las leyes no los consideran, no los toman en cuenta. O sea, no importa porque no puedes votar por ellos. ¿Y aparte qué? Ah, bueno, aparte. ¿No? Digo que ahorita el trabajo que se está haciendo es el resultado de muchos años de trabajo, de muchísima gente que ha estado justo defendiendo esto. Y enseñando a empoderarnos a quienes vivimos con una orientación diferente al heterosexual. Y esa es parte del trabajo también, ¿no? Estoy platicando con Josué Quino. Él es el director del Centro de Atención Especializada para Jóvenes Gays y Lesbianas, el CAIPAJ AC. Director también de Teatro y Cida Asociación Civil. Estoy hablando, pues, de la labor que hace este centro. Pero además lo invité a Código Diverso porque acabas de reestrenar. Ya es la segunda puesta en escena el reestreno de esta instalación teatral original tuya, el día que murió Judith Garland, que se presenta en el Cabaretito Evolución, en Monterrey 47, en la Colonia Roma. Así es. Los viernes y los sábados. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Pero como se vende cerveza, esto es para mayores de 18 años. Ok. Como se vende cerveza, abren desde las 7. Porque la idea es, bueno, te iba a decir, tú sabes que, pero yo sé que tú sabes, pero habría más bien como que preguntarle a tu público si quienes nos están escuchando saben dónde nace precisamente el movimiento de liberación homosexual a nivel mundial. Déjame ir un corte, déjame dejar la pregunta allí a nuestro público. Sigo platicando con Josué Quino acerca de esta puesta en escena el día que murió Judith Garland, instalación teatral, que se representa durante todo junio, todo julio, en el Cabaretito Evolución, en Monterrey 47, a las 8 de la noche. Vamos y venimos. Estoy en Código Diverso. Código Diverso arroba gmail punto com. Es el medio de contacto para que hagan eso, contacto con nosotros. Y nos escriban, nos hagan sus sugerencias. Vamos a un corte, a una rola y regresamos. Venga. 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 Regresamos en todo.